Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un día en mi dieta para ganar masa muscular. Sí, en este vídeo te voy a compartir qué protocolo estoy siguiendo para ganar músculo sin ganar grasa. Efectivamente, como oyes, esto es posible. Y si te quedas al final del vídeo, aparte de ver todas estas recetas épicas que voy a compartir contigo, recetas saludables, fáciles de hacer, bajas en calorías saciantes y deliciosas, por si no fuese poco, también al final del vídeo te comentaré las claves para aplicar la dieta flexible a tu estilo de vida para conseguir resultados sin ningún tipo de restricción y también te compartiré las calorías que estoy consumiendo, los macros y mucho más. Así que no me enrollo más, que el vídeo va cargadito. ¡Empezamos! Antes de empezar con el vídeo me gustaría explicarte qué protocolo estoy siguiendo para ganar masa muscular, para que entiendas un poco la selección de alimentos, cómo estoy haciendo todo y el porqué de las cosas. El protocolo que estoy siguiendo se denomina Main Gain y es básicamente un proceso de recomposición corporal que se basa en la ganancia de masa muscular de forma progresiva, porque esto es un proceso largo y que cuesta bastante, no es algo que se vaya a conseguir mes a mes subir masa muscular, ojalá fuese tan fácil o al menos no de forma significativa o al ritmo al que esperamos, pero sí que es cierto que es un protocolo que es bastante sostenible, que puedes implementar en tu estilo de vida y que no sacrificas el ganar grasa en el proceso, porque todo superávit, por raro que parezca o por difícil que nos cueste entender, siempre supone una ganancia de grasa, porque todo el exceso energético que tú generes es algo que se va a acumular en forma de energía, porque realmente el cuerpo no diferencia si estás viviendo en el siglo XXI lleno de lujos y comodidades, entiéndase, que vives en una casa con una disponibilidad de alimentos 24-7 prácticamente, o que estás viviendo en las cavernas o en la jungla, o sea, el cuerpo no lo distingue. Además, tener en cuenta que si nuestro cuerpo necesitase tanta energía, no hubiésemos evolucionado al punto en el que estamos, porque antes no había tanta abundancia de comida, había periodos de ayuno prolongado enormes y de forma frecuente, y el cuerpo se ha tenido que adaptar a ese proceso, por tanto, no es necesario forzar la máquina. Con el protocolo de Main Gain, aportas las calorías necesarias y suficientes adaptadas a la actividad que tú realices, es decir, algo que tú ya tienes en cuenta, las sesiones de entrenamiento, el ejercicio cardiovascular, todo esto está integrado en las calorías que tú vas a aportar a tu cuerpo, por tanto, no vas a forzarte a comer ni tampoco vas a pasar hambre, vas a aportar lo justo y necesario para rendir bien en tus entrenamientos, recuperarte bien, que el descanso no se vea perjudicado y que por otro lado te encuentres saciado. Es muy frecuente que en protocolos de ganancia de masa muscular se fuerce uno a comer y no te das cuenta que el cuerpo es muy inteligente y cuando te dice, tío, que no tengo ganas, es por algo necesariamente, o sea, es cuando te dice, stop, deja de comer de más, es de verdad porque el cuerpo te está diciendo, ya está, estoy bien, ok, suficiente comida. Bueno, ya café finiquitado y me he tenido que meter dentro porque es técnicamente imposible grabar fuera con el ruido y con la cantidad de luz que hay, pero el punto es que voy a hacer un poquito de cardio, ya he terminado mi café, voy a aprovechar para repasar correos, notificaciones, que sí, los comentarios de la publicación anterior y revisar el vídeo de esta semana porque se viene vídeo épico. Y ya os digo que para mí hacer cardio forma parte de mi día a día, lo hago todos los días y mínimo siempre hay 12.000 pasos, raro será el día en el que hago menos de 10.000, así que nada, voy a aprovechar a hacer un poquito de cardio en la cinta y muchas veces lo suelo complementar con paseos diarios y con ir caminando siempre que pueda a los sitios. Hoy es un día en el que no tengo las tostadas francesas hechas porque hoy es el día del meal prep, así que hoy vais a ver un desayuno diferente y así aprovecho, os enseño cosas que suelo recomendar tanto a mis clientes como que yo consumo en mi día a día y realmente es que a mí me dan como por temporadas, hay temporadas que me engancho a un plato y es el que hago prácticamente a diario intercalándolo con otro y hay otras temporadas en las que me da por cambiar, llamear todo el plato anterior y varío. Pero hoy quería aprovechar y como estamos en temporada de verano con el caloret que aprieta bien, tanto aprieta que no tengo hambre, no sé qué me está pasando, si yo qué sé, es que es el calor, es que es malvado, primera vez en toda mi vida que el verano me quita las ganas de comer, literal, algo está pasando. El caso es que vais a ver varios platos diferentes que creo que no he enseñado en el canal así que bueno, tenéis más variedad y más ideas que podéis implementar en vuestros protocolos de pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, totalmente siempre individualizados a cada contexto. Es un poco para que cojáis ideas y sepáis qué hacer porque claro, aunque veáis esta dieta que la sigo yo, no quiere decir que la tengáis que seguir vosotros y que siguiendo esta dieta vais a conseguir mis resultados porque no, esto no funciona así y lo sabéis. Y si no, es porque no te has suscrito al canal, así que suscríbete ya que ya estás tardando. Bueno, hoy he aprovechado el día, que lo tengo bastante tranquilo, para hacer el día en mi dieta y que podáis ver lo que como. Así que con vuestro permiso voy a coger el desayuno, me lo voy a gozar aquí en cámara para que vosotros también lo gocéis conmigo y después pues nada, me voy a poner a hacer asesorías, que si preguntas y respuestas de Instagram y preparar contenido para redes. ¡Gracias! ¡Gracias! El plato que os voy a enseñar ahora es uno de mis platos estrellas, no fake. Tenéis que probarlo en vuestra casa y me tenéis que decir qué tal porque es una maravilla de la naturaleza salvaje. Amo este plato, lo adoro, o sea, lo comería y de hecho lo como prácticamente todos los días, siempre y cuando los ingredientes estén hechos, porque ya sabéis que yo siempre meal prep y es solo coger los ingredientes, ponerlos en el plato y a comer y disfrutar en un corto periodo de tiempo porque a mí eso de estar cocinando todos los días es que me drena la vida entera. Así que nada, os lo voy a enseñar ahora mismo. Y este plato de verdad consiste en coger los ingredientes del meal prep, juntarlos y homogenizarlos de tal forma que quede esta maravilla del universo. Cogemos por un lado la pasta cocida, que los coditos, no me preguntéis por qué, son bastante más voluminosos, más ligeros y puedes añadir más. Añado más o menos 120 gramos. Luego introducimos la zanahoria, que va a ser la base de este plato porque es lo que constituye la mayor parte, 200 gramos. Y luego también añadimos queso de cabra, aguacate y la estrella del plato, que es esta pechuga de pavo empanada con el nuevo pan rallado tipo crujiente de Mercadona que está brutal y le da una consistencia de pollo del tipo Kentucky pero sin quitarte años de vida. Pues así. Y es que de verdad lo hacéis en el air fryer y es fantasía e ilusión. Lo mezclas todo, añades ese chorrito de aceite de oliva que es tan importante, ese que sea de un sabor fuerte porque a mí me gusta de un sabor fuerte y le añades un poquito de sal y está espectacular. Y además sacia muchísimo y es relativamente bajo en calorías para el tamaño del plato total. Es que comer sano es súper aburrido. No, lo que pasa es que tú o no sabes cocinar o no tienes la información correcta. Eso es lo que pasa. Bueno, es que aunque no tengas hambre, este plato siempre entra. Es que tiene la regla, no de las tres, de las cuatro. Pero ves, bueno, bonito, bajo en calorías y brutal. O sea, es que está buenísimo. Es súper fácil y de verdad que llena. O sea, cuando yo tengo hambre y tal, estoy en mis momentos normales, de verdad que llena un montón. Que conquistas incluso a tu peor enemigo haciéndole este plato. Y es que ya os digo que yo voy un poco por temporadas, pero este plato ha ido evolucionando y perfeccionándose hasta acabar en esta maravilla del universo. Y de verdad que no me canso. O sea, llevo desde enero haciéndome el plato. Primero empezó con cuscús, que con aceite de oliva normal, que el pollo no está tan perfeccionado. Y ha ido como evolucionando y no hay fallo. Con esto, de verdad que no hay fallo. A vuestra salud. Y aquí tenemos todos los ingredientes de las tostas más épicas del planeta y tomate de la huerta, señores. Aquí hay calidad. Así que media eternidad más tarde voy a probarlas. Esto está de infarto de miocardio, pero en plan bien, de lo buena que está. Y esto con el tomate de la huerta. ¡Hala, pero la mitad! ¿Se ha llevado la mitad? La combinación de la sal, el tomate y el aceite de oliva es espectacular. O sea, sin carne está brutal. Aunque yo creo que me gusta más esta. Por si es la combinación del queso con el aguacate, el aceite de oliva y la sal. Con estas cosas tan simples, que disfrutas, lo gozas. No os vais a creer lo que acaba de suceder. Yo ayer fui al super solo para comprar este pan, para hacerme las tostas, para que las vieses, para que las disfrutaseis conmigo, juntos, todos. Y se me había olvidado. Se me había olvidado literalmente que lo tenía. Así que bueno. Está mejor con el otro pan, ¿eh? Este es como más dulce. Y con el otro, sientes que estás comiendo de restaurante. Típico es hay uno por el que te cobrarían 6 pavos. Pues algo así. Y ya estamos a punto de irnos a entrenar. Pero hoy os quería compartir una magia y una fantasía. Que a los que les da un poquito de la creatina, os va a encantar. Y consiste en coger la creatina, la neutra. La dosificáis en la cantidad que os corresponda. Y la ponéis en un vaso. Echáis un poquito de leche. Y espolvoreáis con el mix que queráis. Mejor sabor dulzón. Porque queda bastante mejor. Nada, un poquito. Y de verdad, un chupito te queda de fantasía e ilusión. Se disuelve súper bien la creatina. Que tiende a precipitar. Y de hecho tienes que agitarla porque tiende a precipitar. Porque no es del todo soluble. Lo agitas, lo mezclas todo. Chupitazo. Y oye, te olvidas de ese momento me toca la creatina. No quiero, por favor, que alguien lo haga por mí. Qué raro, se me olvida frecuentemente. Pues mira, eso ya no va a pasar porque es maravilloso. A vuestra salud. Y en el primer plato de la cena vamos a tomar una pedazo de ensalada que aparece con tomate aquí de la huerta. Que hay calidad, aceite de oliva virgen extra, mozzarella light y mucha, mucha albahaca. Y aquí es cuando viene la parte delicada. Si veis, tiene como una textura a lo flavor. Pero tenéis que meterlo al micro a máxima potencia de 1 a 3 minutos según se vaya haciendo. Hay que estar bastante pendiente porque la idea es que el centro quede desechito. Es importante que estemos bastante pendientes y esto va a depender mucho de la potencia de cada micro. Si lo hacéis con proteína va a tardar menos que si lo hacéis con caseína y no va a quedar tan increíble. Y va a saciar menos, ¿vale? Es la magia de la caseína. Así que por eso he puesto la caseína. Vamos a ver qué sale. Ya lleva casi un minuto. Lo he sacado para comprobar un poco cómo está. Le quedan otros 30 segundillos. Y os recomiendo que también cada 30 segundos lo vayáis sacando del micro para ver cómo se está haciendo. Y cuando quede de esta textura, más o menos con esa consistencia, ya estará ready. Si veis, el centro está desechito y preparado para devorar. Ya está un poco más frío, más bien atemperado porque bueno, esto está bueno caliente. Vamos a echarle ahí una prueba. Si os digo que es súper parecido a los coolant normales, sé que no me vais a creer. Por tanto, os desafío a que lo hagáis en vuestra casa y me decís qué tal. Y estas son las claves para poder hacer el proceso de recomposición corporal correctamente aplicando el main game. En primer lugar, la flexibilidad. Es decir, la capacidad de adaptar la dieta a tu contexto individual. Tus gustos personales, tu estilo de vida, tu trabajo y tus objetivos. En este caso, la ganancia de masa muscular. Y esto lo que hace es ajustarse al principio de individualización. Y es que cada persona tiene su contexto y sus gustos y particularidades muy personales. Por tanto, la dieta flexible te permite que puedas comer todo lo que tú quieras. Siempre y cuando mantengas unas bases de salud y de nutrientes que tu cuerpo necesita. Puedas comer aquello que tú quieres. Y que si cualquier circunstancia se presenta en tu día a día, tengas la capacidad de adaptarte. Porque estamos buscando un protocolo a largo plazo que pueda ser sostenible. Por tanto, la dieta flexible tiene que ser la base que fundamenta la selección de todos los alimentos en cada día. Segunda clave. Y esto es súper importante. Y de hecho, tanto es así que si no lo haces no vas a ganar masa muscular por muy bien que te alimentes. Y sí, es el entrenamiento de fuerza. Sorpresa. No lo esperabais, ¿verdad? Pero sí, no es la primera ni tampoco me temo que va a ser la última vez que me preguntan si pueden ganar masa muscular sin entrenar fuerza. Y lo cierto es que no, al menos en este universo. Sí que se puede ganar masa muscular sin entrenar con pesas en el gimnasio. Puedes entrenar en casa y puedes entrenar también con tu peso corporal, con bandas de resistencia. Y la clave es, al final, entrenar con intensidad suficiente para generar ese estímulo para que el cuerpo genere el proceso de adaptación para ganar masa muscular. Si bien es cierto que llega un punto en el que vas a quedarte de material corto y posiblemente el gimnasio es el mejor medio para poder entrenar y sacar el máximo partido porque llegará un punto en el que te estanques. Es cierto que no tienes por qué entrenar con pesas y es cierto que no tienes por qué entrenar en el gimnasio, pero sí que tienes que entrenar fuerza para ganar masa muscular. Tercera clave, hacer cardio. Es cierto que parece que esto se olvida durante los procesos de ganancia de masa muscular y, de hecho, hay veces que incluso como que hay memes al respecto de No, tío, yo estoy en volumen, ¿qué voy a hacer cardio? Oye, yo no voy a hacer más de 10 repeticiones porque eso es cardio. Vamos a ver, el cardio, más allá de ser una herramienta para aumentar el gasto calórico, es algo que está ayudándote directamente a mejorar tu salud. Entonces, el cardio tiene que implementarse durante los 365 días del año, en mayor o menor medida, pero tienes que mantenerte activo si quieres estar saludable. Además, de forma indirecta, el cardio te ayuda a recuperarte mejor de las sesiones de entrenamiento, a rendir mejor durante el entrenamiento de fuerza y ser capaz de tener más resistencia en los ejercicios de fuerza y entrenar a mayor rango de repeticiones, siendo los rangos de entre 8 a incluso 25 repeticiones en los que nos podemos mover para ganar masa muscular. Y si no haces cardio, pues posiblemente cuando empieces a aumentar más de 14 repeticiones en un ejercicio, en lugar de fallar por el músculo, que estamos buscando estar cerca del fallo muscular para ganar masa muscular, pues lo que haces es morir en el intento porque te quedas sin aire. Entonces, falla antes tu sistema cardiovascular de tu músculo, entonces estás perdiendo unas ganancias muy interesantes. Por tanto, el cardio, más allá de ayudarte a que puedas comer más, lo cual está genial porque si te mueves poco, al final tienes menos margen para comer y meter más calorías para poder disfrutar de muchos más platos. Entonces, sí, el cardio te ayuda a comer más manteniendo esas calorías de mantenimiento que te ayudan a ganar masa muscular y también puedes tener ese margen calórico extra para comer aquello que más te guste. Por tanto, cardio sí, cardio no, yo lo veo muy claro. La cuarta clave, y esta es fundamental, que se llama también el entrenamiento silencioso, es el descanso. Hablamos del descanso, propiamente dicho, en las horas y calidad de sueño que tienes cada día, que últimamente aquí brilla por su ausencia porque tengo un colchón más duro que una piedra y me está amargando la existencia que el colchón duro y el calor no ayuda a que yo descanse bien. Entonces, se nota una barbaridad cuando descansas y no solo en tu estado anímico, en tu ambiente hormonal, en tu ambiente metabólico y en la capacidad de ganar masa muscular. Por tanto, el descanso es ultra, ultra clave para poder rendir bien, para poder ganar masa muscular y para poder recuperarte de cada sesión. También es muy importante tener en cuenta que no hay que entrenar necesariamente todos los días. Si te pegas una machacada y ves al día siguiente que estás muerto y que no es conveniente que vuelvas a entrenar, quizás es inteligente descansar. Y por último, si te preguntas cuántas calorías estoy consumiendo ahora mismo, son entre 1.800 a 2.000. En este vídeo, concretamente, han sido 2.010 calorías aproximadamente. Y con respecto a los macronutrientes, en el día de hoy he consumido 40% de hidratos, 30% de proteínas y 30% de grasa. Algo que suele estar bastante en la media de lo que suelo consumir. También es cierto que puede haber variaciones del 5% de cada uno de los macronutrientes, que depende un poco de los alimentos que seleccione cada día. Y con respecto a la actividad física diaria, me suelo mover en torno a los 12.000 pasos. Que repito que no es algo fijo, hay días que haré más, hay días que haré menos. Especialmente ahora que estoy bastante liada con las clases del CPD haciendo el temario de dietoterapia y estoy bastante centrada en ello, también creando contenido para vosotros. Y no me estoy moviendo tanto como me gustaría. Tampoco el calor anima, insisto, a moverse mucho de la casa porque de verdad que hace muchísimo calor. Y con respecto al entrenamiento, estoy entrenando fuerza 4 veces por semana, frecuencia 2, a cada grupo muscular en una rutina torso-pierna. Y hasta aquí gente, el vídeo de hoy, ya sabéis, una buena manita arriba que siempre se agradece y a mí me ayuda muchísimo. Déjame aquí abajo en los comentarios si tienes alguna pregunta acerca del protocolo de ganancia de masa muscular y no te puedes ir del canal sin ver estos dos vídeos antes. Un besazo enorme, chao.